¡Vamos a hacer un sándwich re que te rico! ¿Qué necesitamos? ¡Ajá! ¡Lo tengo! Vale, necesitamos dos rebanadas de pan de sándwich, queso y pavo, jamón, lo que queráis. Un vasito de leche, un huevo y un poquito de mantequilla, pimienta y sal. Vale, lo primero que hacemos es cortar los bordes de nuestros pan de sándwich. Así, como lo estoy haciendo yo. Nos podemos comer los bordes, claro. ¡Genial! Ahora vamos a echar en medio queso y jamón. ¡Muy bien! Ahora cogemos un tenedor y lo aplastamos para que los bordes estén cerrados, para una vez freírlo que no se salga ni el queso ni el jamón. ¡Genial! Cogemos un bol y le echamos media taza de leche y un huevo, sal y pimienta a gusto de cada uno. Lo mezclamos súper bien. Y echamos mantequilla en una sartén para que se derrite y podamos freír nuestro sándwich. Ahora cogemos nuestro sándwich y lo mojamos en nuestra leche con huevo. A nada, ahora a freírlo. Y mirad qué buena pinta tiene y huele de maravilla. Tengo unas ganas de probarlo. A ver cómo ha quedado por dentro. ¡Madre mía! Mirad, el queso se ha derretido. ¡Buenísimo! Os lo recomiendo a todos hacerlo para el desayuno porque es fácil y súper rico. Vamos a hacer un batido saludable de fresa y plátano. Cogemos seis fresitas y las cortamos por la mitad. Y las echamos a la licuadora o batidora. Y cogemos el plátano y lo troceamos y también lo echamos a la batidora. Echamos 100 mililitros de leche, dos cucharitas de azúcar porque si no sabe muy malo el batido. Y mezclamos súper bien. Y se me olvidaba el hielo claramente porque es un batido refrescante para el verano. ¡Mmm! Huele muy bien la verdad. Bueno, ¿ves? Ya está todo muy mezclado. Lo colocamos en nuestros vasitos. Le podéis echar nato lo que queráis, pero yo creo que al ser tan saludable no merece la pena echarle nata. ¡Guau! Es que tiene una pinta increíble. Y le he puesto una fresita de decoración. ¡Mmm! Es un batido riquísimo. ¡Mmm! A ver cómo sabe. Me lo esperaba mucho peor. La verdad que está súper, 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 súper rico. ¡Mmm! ¡Tengo una idea! Vamos a hacer un bizcocho de dulce de leche. ¡Mmm! Vamos a echar dos cucharadas grandes de harina. Dos cucharadas grandes de azúcar moreno. ¡Mmm! Una pizquilla de sal y una pizca de bicarbonato sódico o levadura. Y lo mezclamos muy bien. Ahora le echamos dos cucharas grandes de colacao o cacao. ¡Mmm! Y también le echamos cuatro cucharas grandes de leche. ¡Mmm! Dos cucharas de aceite. Y lo mezclamos hasta que quede sin grumitos. Ahora lo podemos poner en un bol, en una taza, como cada uno quiera. Y cogemos nuestro dulce de leche que está riquísimo y huele genial. Cogemos una cucharadita y lo ponemos en el centro y lo tapamos con nuestro bizcocho. ¡Ay! ¡Qué bien! Vamos a llevarlo al micro a los tres minutitos. ¡Genial! Ahora a esperar. ¡Mmm! Tengo unas ganas de verlo. ¡Ay! ¡Huele de maravilla! Y por el centro está derretido. ¡Wow! Mirad, esponjoso y buenísimo y súper fácil de hacer. Tenéis que probarlo. Tengo una idea y es muy saludable. Necesitamos un vaso de sándwich y tenemos que coger un vaso finito para recortar en el centro un circulito. Ahora cogemos mantequilla y lo ponemos en una sartén. Lo colocamos en el sándwich y en medio del círculo colocamos un huevo. Es muy nutritivo para tomárselo por la mañana y te da mucha energía. Colocamos pimienta y sal a gusto de cada uno como siempre. Bueno, yo ya voy a preparar el plato. Le voy a poner un poquito de tomate cherry y nuestro sándwich que tiene una pinta increíble. Y para acompañar un poquito de bacon. Que me encanta el bacon por la mañana, no sé por qué. ¡Genial! Un desayuno riquísimo. Vamos a probarlo. A ver el sándwich cómo ha quedado por dentro. ¡Wow! Ha quedado mucho mejor de lo que yo esperaba. Me encanta y sabe genial. Vamos a hacer un batido. Me ha entrado mucha hambre y tengo muchas ganas de hacerlo. Es muy fácil además de hacer. Necesitamos 6 oreos, 5 cubitos de hielo, un vasito de leche y cosas para decorar. Echamos las oreos, el hielo y el vaso de leche. Y también dos mini cucharitas de azúcar blanco. ¡Genial! Lo batimos a tope. ¡Wow! ¡Bailecito! Y lo echamos a un vasito. Yo le voy a echar, por ejemplo, nata porque me encantan los batidos con nata. También le voy a echar un oreo así para decorar. Sirope de chocolate milga. Y un poquito de decoraciones de chispas de chocolate. Y nada, ahora nos queda desgustarlo y probarlo que seguro que está buenísimo. ¡Buenísimo! Y sí, está buenísimo. ¡Hola! ¿Cómo estáis? Tengo una super idea para una receta riquísima. Es una pancake de avena y plátano. Lo primero que tenemos que hacer es coger un plátano y rallarlo para que quede un puré de plátano. Y ahora cogemos un bol y le echamos harina, azúcar, la avena y un poquito de bicarbonato. Y lo mezclamos súper bien. ¡Genial! Ahora cogemos un huevo y lo mezclamos solo un poquito para que el huevo ya se vaya introduciendo. Y echamos un poquito de leche. ¡Así! Y ahora echamos también el puré de plátano. Es un desayuno saludable y también está muy rico. Ahora cogemos un yogur natural. Esto es opcional, pero está muy bueno con el yogur natural. Así que nada, mezclamos y mezclamos. No tiene que quedar ni un grumito, ¿eh? Cogemos una sartén y le echamos aceite o mantequilla a gusto de cada uno. Y ya ponemos a freír nuestras pancakes. Yo las hago pequeñitas porque son pancakes. ¡Qué buena pinta! ¡Genial! Le voy a poner un poquitito de nata para decorar. Y unas fresitas al lado. Estas decoraciones es cada uno como quiera. Yo, por ejemplo, le echo coco porque me encanta el coco. Y también un poquito de sirope y de chocolate porque siempre viene bien un poquito de azúcar. Así que nada, vamos a probarlo. Huele de maravilla. Y sabe aún más rico. Tengo un sueño increíble, pero se me ha ocurrido una idea. Vamos a hacer un batido de café. Necesitamos dos cucharas de café instantáneo. Dos cucharitas de azúcar moreno o blanco, como cada uno quiera. Y también dos cucharadas de agua normal o de agua fría. ¡Genial! Ahora lo mezclamos con una batidora. O a mano, pero es más difícil. Y nada, tenemos que estar aquí un buen ratito porque queremos que esta mezcla que hemos hecho sea como súper espumosa. Una crema. Así. Como estáis viendo, pues tiene que quedar así. ¡Genial! Ahora en un vaso colocamos hielo y vamos a llenarlo a la mitad de leche. Y ya podemos echar nuestra nata rica de café. ¡Huele de maravilla! En serio, probarlo. Este café que yo utilizo es sin cafeína, así que lo podéis probar todo el mundo. Ahora cogemos nata porque me encanta la nata, pero esto es opcional. Y es muy importante que le echéis colacado por encima, aunque sea a la espumita, porque si no queda un poquito raro. ¡Mmm! ¡Buenísimo! Os recomiendo probarlo, está muy rico. ¡Me encanta! ¿Qué hago? ¡Tení una idea! Bueno, lo que necesito es un yogur y colocarlo en un bol. Así. Y vamos a hacer como si fuera la primera capa de unas cuantas capitas que vamos a echar. Ahora colocamos avena porque es un cereal muy nutritivo y uno de los mejores que hay para desayunar. Y cereales, el que cada uno quiera. También le echamos miel porque está muy rica. Y también le voy a colocar frutita. Cada uno echa lo que quiera. Arándanos, lo que cada uno quiera. Yo, fresita. Y un poquito de leche para remojar los cereales. ¿Vamos a probarlo? ¡Mirad! ¡Con yogur está buenísimo! ¡Mmm! Además, es muy nutritivo y tiene todo lo que necesitamos para empezar una mañana súper bien. ¡Mirad!